Bueno, ¿por qué brindamos? Brindamos por nosotros primero y después, bueno, por el Día del Peluquero le mando un gran abrazo y un fuerte beso a todos los peluqueros amigos que acá en Tandil tengo un par y a muchos afuera que, bueno, es un gran día para nosotros nos gusta compartirlo con nuestros clientes con nuestra gente, así que bueno por nosotros y por el Día del Peluquero Ahí está, brindamos a ver qué tal es este deseado Delicioso Muy rico Muy rico Bueno, Gonzalo, ¿vos naciste acá en Tandil? No, yo nací en Quilmes Y cuando era muy chico por cuestiones familiares nos vinimos a vivir a Tandil Yo tenía apenas un año así que soy tandilense porque me crié acá no nací acá, pero sí me crié acá ¿Y papá qué hacía? Mi papá trabajaba en una empresa de venta de golosinas en Noel en ese momento y bueno, nos vinimos para acá para Tandil estuvimos... nada, nos instalamos aquí y aquí me quedamos Acá te quedaste ¿Y tu mamá? Mi madre fue docente siempre ahora, bueno, está jubilada así que... Y que debe estar mirando así que... Por supuesto, así que un beso a mi madre Le mandamos un beso ¿Y de los tenés dos hermanos? Dos hermanos Mi hermana que, bueno, Vero trabaja conmigo en el salón que la conoces y bueno, a Pablo también lo conoces que mi hermano es docente pero aparte está en otra... como actor en distintas obras de teatro y... ¿Y vos el más chico? Yo el más chico ¿Y a qué te acordás? ¿Fuiste a Jardín? ¿Fuiste a Escuela? Sí, sí, fui a la Escuela San José a Jardín Sí, Jardín primero y la mitad de segundo grado ¿Ya era mixto o no? No, no, no en aquella época solo de varones Fui salita de cinco primer grado la mitad de segundo y ahí me pasó mi madre al colegio normal Ajá Hubo unas cuestiones políticas que no le gustaban del colegio así que me cambió de colegio ¿Y cómo fue ese pase? Y fue raro porque cuando yo que todo esto habla de la escuela pública cuando paso a una escuela pública la escuela pública resulta que iba mucho más avanzada que lo que yo iba en un colegio semiprivado así que tuve que adelantar mucho mi madre como docente me apoyó me ayudó así que tengo ese recuerdo de que ellos iban más adelantados que yo así que en casa yo tenía que seguir haciendo tarea para poder ponerme al día con ellos ¿Eras buen alumno? Siempre fui buen alumno me gustaba el tema es de que no era alumno por no era buen alumno porque uy quiero tener ser un chico 10 no simplemente porque no me gustaba después en verano tener que estudiar así que me gustaba aprovechar todo mi verano y por eso estudiaba para no llevarme moteles ¿Y la secundaria? La secundaria hice la secundaria en técnica y cuando llegué a la elección de la carrera que querés seguir todos saben que en la escuela técnica a partir del cuarto año hiciste la famosa repisita que atentó por supuesto el banquito el banco de carpintero la repisa la jarrita el dado todo el martillo pero bueno realmente estoy muy orgulloso de haber concurrido ese colegio me enseñó mucho en la vida es un colegio en el cual me sentí muy cómodo muy bien pero bueno en cuarto año elegí una carrera a la cual no me gustaba ¿Qué habías elegido? Técnico en computación nada nada que ver conmigo pero bueno en ese momento no me gustaba realmente a mitad de año no quise ir más porque no era de mi agrado y bueno ¿Empezaste en la universidad acá? no ¿Dónde empezaste? No, no vos en la escuela técnica vos a partir de tercer año tenés que elegir una carrera para seguir dentro del secundario Ah y ahí hiciste esa especialización entonces entonces en mitad del cuarto año me cambié de colegio de vuelta así que volví de vuelta normal de donde hice toda mi primaria y y terminé en un bachillerato común Sí y cuando terminaste ¿Qué empezaste a hacer? Como todo el mundo dije ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Una edad conflictiva digo que uno no sabe para dónde No sabes qué hacer no sabes para dónde ir así que evidentemente esto venía nato en mí empecé a hacer cosas por mi cuenta la gente y los amigos me alentaban y me arengaban como para que estudiara y que me perfeccionara porque tenía talento ¿A quién agarrabas? Amigos ¿A para cortarles el pelo? Para cortarles el pelo les agujerí la cabeza a todo el barrio les quemé el pelo a todas las vecinas pero bueno así empecé aprendiendo yo era tenía 17 años ¿Solo? Solo después de ahí empecé dije bueno no tengo que estudiar tengo que perfeccionarme tengo que hacer algo tengo que empezar a crecer así que bueno empecé a estudiar en distintas academias viajaba a Buenos Aires venía para acá hasta que un día recibo un llamado a mi casa que era de Nancy Benigno le mandamos un beso le mandamos un beso y voy a estar siempre eternamente agradecido en cada nota que me han hecho siempre la nombro como mi gran maestra como mi gran inspiradora me llama yo no sabía quién era a ella le habían pasado un dato mío que bueno que ella necesitaba ingresar a alguien más en su trabajo así que le habían pasado mis datos porque había gente que le gustaba como trabajaba así que me llevó mirá que loco porque en ese momento Nancy me peinaba para este programa exacto y ahí nos conocimos siendo tan chiquitos tan chiquitos yo también por supuesto tan chiquitos vos pensás yo tenía 20 años en ese momento y ahora tengo 40 bueno y yo ahí casi iguales y mirás es una niña mirá el recuerdo que tengo que vos te tenías postizos y tenías un postizo una cola que me prestabas para hacer los shows de chicos y que fuiste a un Martín Fierro también claro que te lo preparé todo para que te fuese fácil peinarte de afuera claro si si la entregan los Martín Fierro y ahí estaba Gonzalo empezando 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 mi carrera y ahí nos llevábamos bárbaros super aparte Nancy generalmente estaba muy ocupada así que a veces te agarraba yo a veces te agarraba Nancy así que bueno mis comienzos fueron así mucho estudio mucha capacitación a ella también le debo mi profesión hoy siempre me gusta decirlo si Nancy me estás mirando siempre te voy a estar agradecido y siempre te tengo mucho cariño claro porque además siempre te recuerdo con mucho cariño con mucho cariño sí también porque en la peluquería gran profesional y gran trabajadora gran trabajadora este teníamos ahí todos pasábamos muchas horas nos divertíamos Nancy organizaba desfiles además competía que ahora también te dejo ese ese legado ese legado este de la competencia pero ya hay un montón de mensajes a ver Gonzalo Claudio quiero mandar un mensaje para el gran Gonzalo Alonso y contarle una anécdota que refleja el enorme profesional que es hace un tiempo me tenía que cortar el pelo en forma urgente por la cuestión laboral me empezó a cortar sin sus elementos es decir si miras y mágina que lejos estaba de la cruz a un profesional y en medio del corte se cortó la luz por una tormenta sin desanimarse quiso prender las luces de los celulares y me terminó de cortar en medio de la oscuridad total me hizo un corte espectacular y recondría que estaba impecable para la reunión además Gonzalo es una persona maravillosa gracias y saludos el lagarto de la ruta ¿quién es verdad? es un amigo es un amigo que es juez que tenía una reunión al otro día esta es una anécdota de amigos estábamos en una cena y le digo por Dios no podés ir así mañana a la audiencia porque voy a contar algo Gonzalo no tiene filtro entonces si tenés el cabello no sé o un crecimiento un milímetro por Dios no podés ir así así que bueno estábamos en una cena de amigos y ¿con qué le cortaste? el dueño de casa trajo una máquina casi a pila a cuerdas porque ni cortaba una tijera de cortar papel pero bueno nada teníamos que solucionar en el momento la tormenta se corta la luz yo pensé que era una broma de los amigos que estaban en la cena que habían cortado la luz a propósito no 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 se había cortado la luz así que terminé de cortarle el pelo con la luz de los celulares así que bueno cuando vino la luz retocamos un poquitito y bueno con elementos básicos 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 pudimos hacer un buen corte él usa un corte muy pulido así que nos rebuscamos para poder lograrlo y terminarlo qué buena anécdota qué más Claudio feliz día del peruquero Gonzalo abrazos Alicia del Barrio donde vivieron cuando llegaste a Tandil oh bien te recuerdan cuando eras chiquito exacto cómo eras de chiquito rebeldón insoportable como no cambié mucho pero bueno sí sí fui bastante rebelde siempre con educación pero rebelde a mí me decías ¿y eso por qué? ¿porque eras el más chico de la familia? calculo que sí calculo que sí el más mimado el más mimado pero recuerdo de que te decían bueno tenés que yo empecé a salir de muy chico aparte siempre me gustó salirme me gustó divertirme entonces obviamente me ponían horario a las dos tenés que estar en casa Gonzalo aparecía a las cuatro ¿y tu mamá? penitencias de un mes al mes cuando volví a salir lo mismo a las dos en casa Gonzalo que hacía tres y media cuatro y así hasta que les gané por cansancio un día les dije ¿no se cansan de ponerme en penitencia? ¿saben que yo soy responsable que no me va a pasar nada que vengo que vengo bien así que pero claro en esa época nos ponían en esa época era distinto te ponían horario vos tenías que llegar pero bueno nunca pude eso siempre fui rebelde quise siempre imponerme ¿qué más Claudio? más mensajes que llegan para Gonzalo dice muy feliz día muy buena semana para usted Gonzalo que es el sitio por tu profesionalidad y por el día del peruquero te mando un abrazo grande soy tu preceptora de primer año de la escuela técnica María del Carmen qué lindo recuerdo hace poquito fuimos a la trapa al monasterio y justo cuando estoy saliendo que voy a comprar haciendo unas tortas galesas muy ricas paso por la oficina a comprarlo y miro así y estaba María del Carmen y yo la miré y digo no se va a acordar de mí no me va a conocer y ella misma me dice hola Gonzalo ¿cómo estás? para mí fue una sorpresa muy linda así que te mando un beso María del Carmen y siempre te recuerdo con mucho cariño qué bueno qué más más mensajes Gonzalo es un ejemplo de esfuerzo y perseverancia todos sus logros fueron a puro pulmón estoy sumamente orgulloso de él te amo hermano Pablo mi hermano ay se me pone la piel de gallina son muy unidos muy unidos de hecho este champagne tiene mucha historia con ellos mi hermano era la primera vez que podía viajar conmigo a ver un show que ahora vamos a hablar y vamos a mostrar en el otro bloque vamos a mostrar fotos ellos muchas veces la que me acompaña siempre es mi hermana porque trabaja conmigo pero la familia a veces no te puede acompañar a los viajes y demás así que fue la primera vez que podía viajar a ver quién era Gonzalo Alonso fuera de lo que era Tendil y realmente fue un orgullo para él porque se sintió muy emocionado y este champagne lo conocimos justamente con él que lo llevé a esa finca a almorzar es un lugar muy bonito si tienen la posibilidad de conocerlo es la finca de la familia Shredders que es hermosa pero además digo combinan para hacer viajes juntos siempre también cuando nada recuerdo cuando arrancaste en este nuevo espacio todos ahí con Facundo que ahora lo vamos a nombrar también todos todos ahí siempre apoyándome soy un agradecido soy un afortunado de tener la familia que tengo y los hermanos que tengo realmente en cada y una de mis locuras desvariantes ellos están ahí apoyándome siempre siempre como se quieren como te aman nos gusta compartir mucho juntos de hecho ahora fueron mis 40 así que pudimos aprovechar y hacer un viaje todos juntos que hacía desde el último viaje juntos recuerdo éramos chicos de vacaciones en la costa pero bueno esta vez pudimos hacer un viaje hermoso juntos que lo disfrutamos muchísimo donde la pasamos muy bien nos encontramos mucho y bueno nada todos juntos estuvo bueno y hablando de afectos bueno no quiero dejar de nombrarlo lo tenemos aquí a Facundo que es tu pareja de cuánto hace 10 años 10 años ya hace 10 años que estamos juntos él es un gran apoyo para mí también creo que sin él hoy yo no estaría donde estoy me apoya me aconseja me guía me ayuda es un gran compañero es un gran compañero en los momentos que uno flaquea porque por supuesto todos tenemos esos momentos nada cada uno él está ahí siempre de buen humor hace 10 años que estamos juntos y nunca lo vi de mal humor nunca lo vi con una mala contestación nunca lo vi con un mal gesto no conozco otra forma de él que no sea eso que bueno y lo tenemos acá y está claro se emociona imaginate que te digan todo eso en el próximo bloque vamos a hablar de estos shows de esta trayectoria que empezaste hace bastante y que hoy hemos visto bueno grandes los grandes estilistas lo han señalado como un gran profesional así que vamos a ver imágenes vamos a compartir algunas fotos esto después de la pausa ya venimos seguimos con nuestro invitado a la picada Gonzalo Alonso bueno Gonzalo vamos a hablar de tu otra parte la parte artística de lo que es la peluquería que como decíamos arranca con esto con Nancy o después empezaste yo las primeras competencias que tuve fueron con Nancy siendo muy jovencito Nancy bueno todos conocen que era una gran competidora de campeonatos de eventos ella me me hizo conocer este mundo me hizo conocer esa cosita que esa adrenalina que te da la competencia el disfrutar el conocer otros colegas conocer otra gente otros mundos contemos que en competencias son todos esos peinados locos exacto que no es para ir a un evento no no por supuesto es la destreza siempre cuento es la destreza de antiguamente hoy se está cambiando un poquito la onda de la competencia pero lo que era era la destreza de decir bueno uno puede hacer tal y cual cosa las fotos que estamos viendo son todos de cursos de cosas que hemos ido haciendo por todo el país en el 2011 yo me me convoca a Bela bueno vamos por parte empecé con Nancy como te comentaba después estuve muchos años alejado de eso hasta el 2011 que empiezo a trabajar con Bela Argentina participo de un concurso que se hace a nivel primero nacional y después mundial en el cual quedo campeón argentino detenado en el 2011 y ahí fui a representar a Argentina en Nueva York fuimos como los representantes de Argentina en la categoría color of master que se llamaba en ese momento así que éramos los mayores de 30 y había otra categoría que se llama Young Talent que es para jóvenes talentos antes de 30 esa foto es cuando estuvimos en Nueva York en Nueva York ¿qué fue? digo de la escuela técnica de tus hermanos llegar a Nueva York a competir sí a representar a tu país que eso es algo muy fuerte fue a experiencia personal hasta ahora fue la experiencia más grande que tuve en mi vida ¿en el momento te das cuenta o no? de hecho yo recién entraba a la empresa y no sabía te voy a ser sincero no sabía ni siquiera de qué se trataba la competencia yo fui a competir a un evento donde no sabía ni de qué se trataba un poquito por lo que había visto por internet y nada más resulta que quedo como campeón argentino y nada y nos vamos quedamos ganadores y ahí me encuentro con que al mes tenía que viajar a Nueva York con mi modelo que prácticamente no nos conocíamos porque yo tuve un problema un inconveniente con la modelo de ese campeonato empecé a hacerlo con una modelo mía de siempre a ella le denegaron la visa porque yo para ir a la instancia primero nacional ya tenía que ir con todos los papeles que tuviéramos visa los dos le denegan la visa entonces en menos de una semana yo tenía que conseguir una modelo que tuviera visa ya para poder competir que tuviera la cabellera que necesitas y el cuerpo que le entrara esa indumentaria porque además el peinado va en conjunto con toda la ropa tuve la suerte que apareció Flor en mi vida Flor Tamburelli que siempre le digo voy a estar eternamente agradecido porque fue una genia Flor era menor era una niña en la cual se comportó maravillosamente por suerte en ese momento la confección del vestido fue de un diseñador de alta costura de acá de Tandil que se llama Sergio Bonadeo él todavía había empezado a cortar parte del vestido o sea que pudimos hacer las medidas con la nueva modelo para que el largo del vestido quedara impecable así que bueno pobre Sergio lo volví loco pero él entendió el concepto enseguida lo hice hacer un trabajo de hormigas porque ese vestido tenía colocados 3000 cristales Swarovski para el gran show de Nueva York así que los colocó uno por uno con el vestido ya confeccionado así que bueno y ahí en Nueva York ahí fue yo siempre digo con este término no sé te vuela la cabeza te explota la cabeza ¿cuál es el lugar de mayor desarrollo en cuanto a lo que tiene que ver con la moda con el cabello Europa mucho Europa a mí la moda de Nueva York también me gusta de Estados Unidos perdón también me gusta pero la gran escuela la gran escuela de donde sale toda la moda siempre es Europa donde ahí llega trasladada a lo que es Latinoamérica y vos recién nombrabas el sur donde habías traído este rico champán y en el sur te convocan todos los años para que presentes tu show ¿cuál es tu show? contanos y ya este es el séptimo u octavo año que voy como a cerrar el año lectivo allá en el sur en Neuquena hay una empresa muy grande es el distribuidor más grande del sur que es Patagonian Beauty el dueño es Gustavo Laurente Gustavo siempre me convoca para esos eventos y para yo coronar el cierre de su año con el gran show él hace tres cuatro años que está haciendo un evento muy grande que se llama Conjuros del Sur esa foto es de ese momento hay todas de blanco esa vez fueron todas de blanco todos los años voy cambiando y le voy haciendo propuestas distintas presentando dos diseñas todo el vestuario con música con show todo hace tres años o cuatro no un poquito más que estamos trabajando con Sandra Costeac que es quien me diseña todo el vestuario pero las reuniones entre ellas son ella y yo y esto sí esto no vamos ponemos sacamos así que todo el diseño de la colección es toda propia y voy a presentarles eso a disfrutar y presentarles moda tendencia show fantasía es maravilloso el trabajo y además trabajo en vivo que se hace trabajo en vivo el día del evento es una ordua tarea muy grande muy larga a mí Gustavo ya me conoce como me gusta trabajar así que él me convoca a las modelos muy temprano me gusta siempre agasajarlas con un catering así que las modelos siempre se las espera con su rico catering que no les falte bebida comida maravilloso y empezamos muy temprano a prepararlas se lleva mucha preparación vos fijate que a veces son ocho nueve modelos a veces seis impresionante pero bueno hay mucha preparación y además bueno no sé dónde guardás porque tiene toda toda la colección es de vestidos de zapatos de guantes de plumas brillos extensiones postizos todo todo guardado porque eso tiene un valor muy grande así que esto está todo perfectamente guardado para ver cuando podemos reutilizar esas cosas son cosas muy costosas que en este momento nadie costea así que todo tenemos guardado para preparar cuanta colección se nos antoje mira esta presentación ahí ahí es la nueva yo ahí estamos juntos ahí trajiste cuando hicimos la esa fue la producción para revista siempre mujeres mujeres que lindas fotos ahí me agregué ahí estoy peinando a Analia Mayorana cuando vino a Tandil para un un evento de novias que además sabe mucho Gonzalo cuando tenés que hacer una producción de fotos te acompaña te pone los postizos sabe cómo tenés que pararte te asiste todo el tiempo te acomoda la ropa esa foto que hicimos fue fantástica y estabas ahí en cada detalle además de que me siento segura porque dije bueno yo hago la tapa pero que Gonzalo me peine y me acompañaste todo eso hace al buen al buen trabajo es algo que me gusta hacerlo y acompañarlo porque como te contaba desde el 2011 que vengo preparándome para esto al entrar en la empresa tenés que estudiar mucho tenés que capacitarte mucho ellos mismos te capacitan y desde el año pasado estoy haciendo la carrera de asesor de imagen así que para complementar algo más en mi trabajo de esto de producción ver fotografía la luz el vestuario cómo qué efecto visual vamos a causar con esta imagen es un todo que eso lo tenés que hacer preparándote y estudiando mucho ¿qué nos dicen los mensajes Claudio? mensajes dice además de un gran profesional hermosa persona y gran tío su sobrina Vicky feliz día para él y se lean el mío por favor si pueden pasenlo en este blog que dice es importante Vicky Vicky tus sobrinas son ese amor incondicional que siempre me brindan mis sobrinos todos tus sobrinos todos ¿cuántos tenés? cinco cinco sobrinos cinco sobrinos imaginate el tío tío peiname tío cortame todo tío cada tío ya pero me gusta acompañarlas mucho me gusta disfrutarlas mucho a mis sobrinas mujeres y a mis sobrinos varones los sobrinos varones están más grandes ya están en cada uno la suya pero pero nada la mujer es la que más consume lo que yo hago así que está más pegada pero son muy familiero sí muy y amiguero también muy amiguero ¿qué más nos dicen? claro ejemplo de trabajo y esfuerzo señor Alonso usted usted inspira atentamente JJTV y familia JJTV gente y familia misterio misterio ahora me contás en el corte Gonzalo gracias por recordarme y ese hermoso encuentro en la trapa mil gracias María del Carmen ay María del Carmen sí feliz día Gonzalo no sé si te vas a acordar venías a domicilio mi hija Fátima se quería rapar ella tenía el pelo lleno de rudos le hice cuatro trenzas le hiciste cuatro trenzas y le dijiste está decidida si te dijo que doblecísima todavía guardo las trenzas felicitaciones claro que me voy a acordar Fátima aparte ahora después de muchos años y muchas de las vueltas que da la vida está en pareja con un amigo que está viviendo en el sur así que bueno les mando un beso y la que escribió es la mamá pero recuerdo ese momento qué bueno sí hijo soy mamá me siento muy orgullosa de ti y te amo con mi vida ay la mamá manda muchos corazones y muchos besos el último que vemos ahora Gonzalo una gran persona hace seis años fui por un super cambio y no lo dejé más dice Karina oh muy bien no Gonzalo vos decís no quiero no no te va a quedar mejor y hacéle caso porque sabe hablando de de derrapadas y cosas me acordé porque además todo este otro costado por ahí de personas que o han sufrido un accidente o por enfermedades han perdido su cabello y vos estuviste ahí para nada para devolverles un poco esa vitalidad sí y recuerdo el caso de una jovencita sí ¿quieres contarlo? mirá cómo te acordás sí ¿por qué? sí ella llegó por una amiga que tenemos en común estaba pasando por un momento difícil yo la cité la senté le hice que se sintiera cómoda cómoda conmigo hablamos encontramos una peluca para ella muchas veces uno cree que por ser jóvenes estas cosas no nos van a tocar y realmente sí y me gusta desde este costado poder brindarle y acompañarlas para que se sientan seguras que cuando se miren al espejo les devuelva algo lindo algo grato así que bueno la cité cuando ella ya llevaba sus quimios muy avanzadas le propuse le propuse raparse porque yo no quería que ella pasara por esa situación de ver cómo se le iba cayendo el pelo que para alguien tan jovencito por ahí es más duro que para alguien más adulto que tiene otra cabeza otra preparación así que bueno se lo propuse ella estuvo de acuerdo muy contenta así que le di vuelta el sillón no la dejé que se viera en el espejo pasé la máquina y le coloqué su hermosa cabellera que habíamos comprado que se había puesto para que pueda lucir en su trabajo y en su vida cotidiana así que nada arrancar la vida diferente hoy la he cruzado por la calle y está ya con su pelo real su pelo bien que le volvía a crecer así que está fantástico y otro caso de una jovencita que tuvo un accidente y tenía su fiesta de 15 y ahí sé que tuviste que hacer mal su egreso su egreso la voy a nombrar es un caso muy conocido Paulita Oritja vino su mamá a verme Paulita es la chica que tuvo el accidente terrible en la curva del cementerio donde falleció sí Paulita bueno vino yo fui a la casa porque Paulita todavía no se podía mover mucho vino su mamá a verme Sandra para que a ver si podíamos hacer algo porque ella tenía mucha ilusión de volver a verse en el espejo y que el espejo le devuelva esa imagen que ella tenía así que la fui a ver le di mucho ánimo mucho aliento tenía el pelo cortito 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 de tamaño de 3 centímetros sí faltaba un poquitito pero bueno ella necesitaba verse bien así que con su pelo armé en su cabeza prácticamente una peluca pero con extensiones en el cual le pudimos devolver esa imagen que ella tanto deseaba y el día de su egreso por supuesto tenía una cabellera fantástica hasta la cintura Paula es hermosa tiene un pelo a la cintura divino que hoy tiene todo su pelo vuelta de ella pero en ese momento bueno era muy importante para ella nada para pintar otra cara también de lo que de lo que hace un estilista de lo que hace Gonzalo día a día te quedas un bloquecito más claro que sí ya venimos seguimos en la picada Gonzalo Alonso estilista es quien hoy nos visita bueno cuantas historias lindas lindas ¿cómo cómo influye el peluquero en en la persona? va alguien y te dice mira quiero así porque me divorcié porque quiero cambiar el look ¿cómo? en este momento tiene mucha influencia eso a mí me gusta mucho charlar con el cliente nosotros nos gusta hacer citas sentarnos dedicarle ese momento que la mujer necesita muchas veces vienen que para nosotros viéndolo de afuera por ahí es una tontería pero para ellas es el mundo más grande en ese momento como vos decís me separe bueno a ver sentate contame un poquito qué es lo que querés qué es lo que no querés a mí me gusta mucho aconsejar muchas veces pasa que no es lo que la persona deseaba y vos le fuiste con otra impronta porque sabés que le va a quedar mejor hay gente como todo en esta vida hay gente que le gustan más hay gente que no hay gente que escucha y hay gente que cree que sabe más que vos así que no escucha hoy hay mucho así que pero está buenísimo que se abran a eso a escuchar hoy es muy importante el asesoramiento del estilista o del asesor de imagen o de lo que sea para la mujer más que nada para la mujer que se mueve en ámbitos distintos que no es lo mismo siempre digo preparar un look para una persona que tiene una vida social muy grande como para una persona que trabaja en una oficina o trabaja en un colegio o tiene distintas actividades siempre es buscar el look para esa persona y además esto de decir bueno ir preparando el cabello si te vas de vacaciones llevarlo así que te va a ser más práctico para que vos te puedas manejar todo eso también hace claro es muy importante y ayer le mandabas saludos a una señora que conocí porque te vas conociendo en el salón y este y las señoras mayores cómo cómo van cómo cómo te esperan quieren cambiar el look siguen siendo coquetas clientas de 80 y largos también en este en este caso es Kitty que estaba el otro día en el salón sí la verdad que 88 88 años tengo clientas más grandes igual que siguen yendo al salón que van solas de 90 y pico de años que siguen queriendo que se ve bien que el espejo les devuelva una buena imagen hoy es muy importante la imagen para la mujer de lo que te devuelva el espejo de seguir viéndote bien de seguir viéndote con el color hecho de seguir viéndote con el pelo prolijo claro esto de no de no dejarse de no abandonarse para mí es un tema muy importante esta moda nueva que hay de las canas me dejo las canas que cuesta incorporarlo no es me dejo las canas y ya está hay un montón de procesos de demás son canas cuidadas son canas cuidadas muchas veces hechas a propósito es un look armado hoy hay productos para que ese pelo se vea plateado que se vea blanco canoso bien lindo no es me dejé la cana y salí a la vida eso es descuido eso es dejado la diferencia con me voy a me quiero el look de las canas porque está de moda pero me lo voy a cuidar pero además también tiene que ver en esto que vos conversás decís bueno se usa esto pero tu trabajo tu circunstancia tu vida y por más que no se use te queda bien lo otro exactamente yo siempre digo la gente volviendo al caso de la gente que se quiere dejar las canas vos te dejas la cana pero tenés que salir a la vida maquillada vestida impecable vos saliste con la bolsa de los mandados con la cana puesta los lentes no te depilaste el bigote y no no da no da te agregenta te agrega muchísimos años por eso ojo para aquellas que que no que no estamos hablando que no se confunda con esto de hay todo el estereotipo no es tener quererse es quererse es cuidarse y mimarse y mimarse y mimarse se trata de eso que eso Claudio que nos dicen bueno mucho pensar para Gonzalo Gonzalo una persona una gran persona hace 6 años fui por ah este lo hemos leído por el super cambio Gonzalo te quiero mucho gracias por todo Sara mi vida Sarita es la secretaria de Facu que hace muchos años trabajan juntos y bueno Sarita se atiende conmigo hace muchos años es un amor y un encanto de personas y te pasa la data de lo que hace Facundo no aparte Sarita ya ahora se retira es un amor es un es un ser hermoso que lindo que más más mensajes hola Gonzalo no te conozco personalmente solo a través de Pablo soy la directora de la obra que estamos haciendo con él te agradezco de corazón todo tu acompañamiento y el asesoramiento un abrazo grande Cristina Calo Cristina porque Pablo está en una nueva obra y bueno yo le estoy armando los looks porque hace tres personajes importantes así que bueno lo estoy guiando ahí para que cause el efecto en el público viste que a mi me gusta mucho eso de causar el efecto visual para que entre y se asimile mejor mirá yo le digo quien porque yo es un amigo que siempre pero pará pará que lea el mensaje ah bien bien a ver que dice dice cuando me enteré que el señor Gonzalo Alonso iba a ser entrevistado no pude dejar de participar en los saludos es una excelente persona sin peros en la lengua con mucho amor un tipo profesional que le dedica mucho tiempo a su vida laboral que la desempeña por mucha pasión y dedicación un gran amigo divertido elocuente y brillante un ser impresionante soy el hombre de su peluquería el plomero Facundo Daniel Galván ahí está es por esto siempre que tenemos algún desperfecto o algo yo le digo sos el hombre de la peluquería vení a arreglarnos tal cosa Facu al instante está así que bueno Facu un gran saludo y gracias por por tanto cariño él juega mucho con esto no tenés ningún tipo de inconveniente sos una persona sumamente libre y eso hace que todo fluya exacto no la verdad que siempre tuve muy claro quién soy qué soy y lo que quiero y qué quería para mi vida proyectada ¿no? yo creo que es la gran clave de cada persona que quiere ser exitosa en lo que hace proyectarse y tenerlo bien en claro qué es lo que uno quiere qué es lo que querés muchas veces me he preguntado como todos he pasado momentos difíciles en mi vida y me he preguntado mucho muy interiormente qué quiero para mi vida qué es lo que yo quiero para mi vida qué es lo que querés esto que tengo hoy la vida que tengo hoy soy un agradecido de lo que tengo tengo un trabajo maravilloso tengo una pareja maravillosa tengo una familia maravillosa a la cual mi padre falleció el año pasado como todos saben la gente más cercana en el cual él me dejó un hermano que tengo que es el más pequeño o sea que tengo otro hermano por parte de mi papá que se llama Facundo que le mando un beso grande y esto estar siempre unidos es el querer esto querer la familia que tengo el trabajo que tengo amo mi trabajo amo la vida que llevo y si vos me preguntás qué cambiarías nada porque todo lo que he pasado lo bueno y lo malo me ha hecho aprender me ha hecho ser la persona que hoy soy aprendo cada día aprendo de la gente aprendo de vos aprendo de cada persona que va al salón aprendo de todos de mis colegas de mis amigos colegas aprendo cada vez que vas a compartir momentos especiales afuera cuando vos has bien contado en shows en eventos en cursos siempre aprendes y eso está bueno porque siempre te lo llevas con vos y eso hace que vos crezcas como persona entonces si vos me preguntás qué es lo que quiero para mi vida lo que tengo esto siempre soñé con esto qué bueno qué bueno poder lograr lograr los sueños y que tanta gente te quiera y cómo ves digamos nuestra ciudad cómo ves la ciudad en cuanto a lo que te compete en tu área somos de arreglarnos las mujeres los hombres ahora es donde me va a odiar todo también hay a ver si si es una es una es una sociedad donde todavía le falta a mi visión de lo que es proyectar en la belleza si le falta crecer le falta crecer mucho más estaría buenísimo que cada uno haga el mea culpa y decir me voy a arreglar no es necesario salir o ir a tal cual o el cual lado mal vestido mal arreglado le falta un poquito eso vestirse arreglarse para el día a día pero no para el otro si lo pago muy bien ¿qué más nos dicen Claudio? hola mi bello amigo estoy en la peluquería en este momento estoy llorando sos un excelente profesional un ser único inigualable tan profesional tan buen amigo sos un sol de personas te amo dice soy caro 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 porque le decíamos en la peluquería que lo miren a través de internet de la página web que está Vero ahí que le mandamos un beso haciéndose cargo de las clientas que yo le dije se los saco un rato y bueno aquí está ¿qué más? hola quisiera dejar un mensaje para Gonzalo Alonso Alonso hermosa persona tan cálido atento y comprometido con su trabajo con respecto de constancia y sacrificio siempre acompañando a ti y la belleza que queremos María mujer y Santín ah que lindos unos amigos siempre ahí atentos bueno sí ¿qué más? por favor un mensaje para Gonzalo Alonso con que queremos mucho feliz día Perla y Hugo ah tus suegros tus suegros claro es importante que le llegue a Gonzalo Alonso nuestro mensaje anterior que queremos mucho con muchísimas gracias un besito para Perla y Hugo muy bien bueno el de Carolina lo leímos no me acuerdo Javier hola mi bello amigo sí sí el de Caro y ahora trae los mensajes que hemos recibido hasta el momento son muchísimos sí muchísimos mensajes qué lindo y ahora qué se viene Gonzalo ahora a lo que es nivel moda sí bueno siguen mucho las melenas cortas los bob al hombro para arriba al hombro para abajo hasta la línea del pecho se viene mucho sigue el degrade tonal el tema que un poquito de profundidad en raíces claros en las puntas esa moda va a continuar vienen mucho las ondas mucha onda mucho pelo descontracturado bien hoy estoy todo al revés pero bueno yo mañana tengo un festejo del día del niño y le dije haceme el asio que quedo más joven exacto así que bueno nada y ahora preparando para el gran cierre del año como todos los años yendo a Patagonia para armar el conjuro cuatro sería este año ya tenés todos los diseños si vamos a hacer un cierre este año va a ser algo más pequeño siempre fue algo muy multitudinario donde asisten más de 500 profesionales es un evento Gustavo realmente para sacarse el sombrero hacen unos eventos maravillosos a todo trapo a cualquier nivel de cualquier lugar de moda de cualquier lado del país en el cual uno se prepara mucho así que estoy preparando todo eso para ir en noviembre a disfrutar de ese momento de ese reencuentro con amigos disfrutar un poquito brindar un show donde la gente siempre me recibe cálidamente este año es un poquito más acotado va a ser de menos gente para un tipo privado bien hay un privado te manda Sarita Ramírez te manda un beso enorme mi amiga Sara que la adoro sabés cuánto te quiero sabés cuán profesional siempre digo que sos y gracias por tanto cariño siempre hay un grupete que somos un grupete que nos llevamos todos muy bien exacto que más Claudio hola Gonzalo es una verdadera alegría verte en televisión seguramente no me recordás alguna vez he ido a tu local y se limpia muy bien ay pero no apellido limpia capaz que quieren permanecer en el anonimato en el anonimato bueno Gonzalo ha sido un placer tenerte acá conocer un poco más de toda tu trayectoria porque a veces uno conoce las personas pero no sabe todo el camino que ha llegado para hacer lo que sos el día de hoy que sos un gran profesional pero para mí sos una gran persona y un gran amigo gracias vamos a brindar porque él me tiene que aguantar nos aguantamos mutuamente nos aguantamos mutuamente nos contamos un placer yo digo siempre digo si el peluquero hablara todo lo que si la gente nos escuchara cuando nos contamos nuestras cosas muere de risa pero hablamos así bajito 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 hablamos bajito para contarnos es la confidencia siempre digo lo que se habla en el salón queda en el salón no nos peleemos nunca porque si contamos nuestras cosas por favor igualmente eso tiene siempre uno tiene códigos así que brindamos por vos porque sos una gran persona gracias a ustedes por recibirme por hacerme sentir como en casa por esta cálida aplicada esta cálida charla realmente me siento siempre cómodo sabes lo que te quiero sabes cuánto años hace que nos conocemos y siempre lo que disfrutamos juntos compartir momentos lo pasamos muy bien otro brindis ahí está Gonzalo Alonso el invitado a la picada del